Vamos a dar la palabra a Fernando Polo, que nos va a hablar de lo que se está haciendo en economía social, como experto y con mucha iniciativa para que el sector se incorpore. Pues muchas gracias por la invitación, por estar aquí en esta oportunidad. Soy consciente de que soy un último interviniente después de esta intensa mañana sin descanso. Pero tienes el tiempo de los demás. Mira, porque teníamos 15 minutos para las comentarios finales, pero bueno, como vamos a tener un gran resumen, luego lo compartiremos y demás, pues esos te los puedes un poco aplicar. Pues aquello de intentar seguir la máxima de lo bueno, esperemos que sea bueno. Y creo que puedo pasar. Vale, perfecto. Bueno, estos son los cuatro apartados de mi presentación, pero no hay que asustarse por el número, porque van a ser breves. Voy a hablar un poquito de economía social y de sostenibilidad. Y en primer lugar, pues tenemos un marco normativo que en el contexto español, ya desde 2011, decidimos que es la economía social, sobre la base de tradiciones antiguas como las cooperativas, pues intenta integrar todo ese marco, cooperativas, muchos, etcétera. Pues bueno, son entidades privadas con una actividad económica y que persiguen, pues eso, un fin económico y social. Hay unos principios orientadores que tenemos ahí en ese artículo cuarto, de que nos queda a la persona, de aplicación de resultados en función del trabajo, de la actividad que realicen, no, no del capital, etcétera, etcétera. No quiero extenderme mucho porque está ahí, se puede comentar. Y bueno, pues ahí menciona pues esas entidades que siempre han estado antes de acuñarse el término economía social. Y por poner un ejemplo muy, muy, muy cercano, muy cercano, pues por ejemplo, el agua que nos estamos bebiendo, pues aquí, empresa social, no he podido manejar, pero bueno, supone que debe entrar... Que no hay un registro de negocios sociales, como tal. Sí, pero vamos, supone que debe ser una empresa de economía social y no... Y el comercial es él. Sí, sí, pero bueno, no es que no, bueno, pues por poner un ejemplo, simplemente. Bien, lo que he querido comentar es un poquito lo que hemos hecho en la comisión de cooperativas y otras empresas de la economía social, porque bueno, en las entidades de economía social hay empresas y otras, aquí como dice la ley, pues fundaciones y demás que tienen también una actividad económica, pero bueno, hay debates si es empresa o no es empresa, no quiero entrar ahí. Bueno, hicimos un primer, una primera nota técnica relacionada con los temas que nos ocupan aquí, claro, sobre la obligatoriedad del estado de información no financiera, las empresas de economía social, porque detectamos una laguna normativa, intentamos aportar luz a cuando esas empresas estudiadas, el objeto de estudio que eran las cooperativas, las sociedades de la institución y las mutuas, cuando están obligadas a elaborar el estado de información no financiera. Y bueno, me remito a la nota técnica, no voy a exponerme aquí. Hubo una consulta de ICAT previa publicada y una posterior, con diferentes criterios, vamos, que no era un tema, digamos, obvio, por decirlo así. Después, otra técnica completamente diferente en cuanto a contenido, ahí intentamos documentar las distintas prácticas de divulgación en las empresas cooperativas de mayor tamaño, teniendo en cuenta el canal de divulgación, los contenidos divulgados y los formatos, y bueno, ahí se constató, pues bueno, que queda, queda camino para la mejora y se propusieron algunas, algunas breves recomendaciones. Voy a pasar un poquito al siguiente bloque, que voy a hablar de empresas sociales y de, y de información de sostenibilidad, pero yo pongo el foco en la información social. Estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de información social, estamos hablando de gobierno corporativo, yo pongo el foco aquí en la información, en la información social. Bueno, todo este mecanismo, pues, hace repensar un poco el modelo de gestión de las empresas y ponen foco en aspectos que quizás, pues, pasaban más desapercibidos, ¿no? Los temas sociales, pues, y los medio ambiente, por supuesto, están en la gestión, tienen una importancia fundamental de forma transversal a cualquier tipo de empresa. Pero, bueno, lo que es una empresa social sigue, sigue teniendo diferencias, porque es una diferencia en cuanto a objetivos. Es decir, ahí hay unos objetivos duales, hay unos objetivos económicos empresariales y hay unos objetivos sociales que pueden estar, pues, digamos, al mismo nivel o incluso los objetivos sociales pueden estar por encima de vosotros sobre el tema empresarial por ser un instrumento, no un fin. Bien, entonces, bueno, yo aquí vengo a dar unas reflexiones más que nada. Bueno, reflejan los actuales marcos de información, estadualidad, pues, esto habrá que, se puede reflexionar, se pueden reflexionar, aportar cosas o complementar esos marcos. Esas son las empresas, bueno, empresas de economía social, las que tendrán que adaptarse, cómo informan. Bueno, los marcos conocidos, pues, no los voy a citar, los conocemos todos, ¿eh? Ahí está en la diapositiva, no los voy a mencionar. Me gustó el orden, ¿eh? Muy bien. Hombre, a ver, tiene... Y de antigüedad también, ¿no? Doble ascendencia. He intentado menos por la antigüedad, sí, un poquito, básicamente. Me ha venido a la mente, pero he reflejado un poquito la antigüedad, sí, básicamente. Bueno, y la calidad también, la calidad. Bueno, está claro que el GRI es el pionero y es la base. No lo vamos a... Bueno, vamos a discutir. Bueno, a verano. Yo lo que vengo a comentar aquí, hay otro marco de información dentro de lo que yo considero llamado ahí la etiqueta de corriente principal. Hay otros marcos de información que muchas veces vienen, pues, organizaciones cercanas a este tipo de entidades del sector y demás. Bueno, pues, vamos a recuperar, recopilar un poquito. Tema de información social, pues, dentro de estos marcos más propios de estas entidades, no empezaron ayer, pues, ya desde 2006, ya tenemos un documento sobre indicadores de desempeño, sobre los indicadores claves de desempeño, aspectos sociales y cooperativos de la Cooperative UK, la Organización Representativa para Aguas de las Cooperativas en el Reino Unido, que, por cierto, fue el país donde se originó el movimiento y, bueno, es una cainota. Nada más. También en 2011, ya ha pasado tiempo, pues, la Federación de Cooperativas y Mutuas de Seguros Mundial, pues, también elaboró una breve guía sobre información y socialidad. Aquí es la Alianza Cooperativa Internacional, la sección de Américas, pues, tiene un modelo de balance social corporativo. La Alianza Cooperativa Internacional, más recientemente, en 2016, elaboró una guía sobre información de sostenibilidad. No es realmente una guía, es un poco, intenta, un poco, digamos, promover la información de sostenibilidad y hace un repaso de los marcos de información existentes. No llega a proponer un marco de información. En cambio, sí que lo hace la Cooperative UK, que es una organización bastante activa, sobre este documento de información narrativa. Lo de información narrativa, pues, no, no, digamos, no creo, bueno, en particular, puede ser un título mejorable, porque ¿de qué información narrativa está hablando? Pues, está, básicamente, hablando de información social y de gobierno corporativo. No sobre información financiera narrativa, que pueda ampliar las notas y demás. Básicamente, sí que propone ahí un modelo de información, un modelo de reporting, y está basado en tres pilares, el valor para el socio, la voz del socio, la participación del socio, se puede entender así, y los valores cooperativos. Pues, vamos a seguir un poquito más. Recientemente, lo he incorporado en el Comité Consejero Académico de la Asociación Europea de Banca Cooperativa, que es la organización representativa del sector en Europa, y está, bueno, hay una propuesta de declaración de valor, de estado de valor, para los bancos cooperativos. Pues, veremos a ver un poco la trayectoria que tiene, la aceptabilidad, o, en fin, es una propuesta que se está, que se está, que está en, digamos, una etapa relativamente inmediata. Bueno, hay otras propuestas. Esto tiene un sello, un sello de, bueno, tiene ahí la R, es decir, es una protección de propiedad intelectual, y es el framework, el Mutual Value Function Investment Framework, este marco, marco de información, de valor mutual, que ha sido elaborado en colaboración entre el Consejo de Negocios Cooperativos y Mutuas, que es la organización, digamos, en la cumbre de las cooperativas y mutuas de Australia, en colaboración con la Universidad de Monas. Y, bueno, es otro modelo que intenta, por eso, digamos, gestionar la creación de valor en este tipo de entidades, y también, evidentemente, informar sobre ello para tomar decisiones. Es un modelo más hacia la gestión, más interno, más interno. Ahí puede haber más iniciativas, en el ámbito académico, etcétera, pero, bueno, yo era consciente de que el tiempo es limitado. Y, bueno, un poquito por, no es un enfoque, no es un modelo de, digamos, para este tipo de entidades, pero que yo creo que es conocido por, seguramente, por algunos de los presentes, lo he puesto por Recolaza. Y, bueno, para hablar del debate que ha sido sobre la mesa, pues, lo que hay es proponer monetizar ese valor social. Y, bueno, tiene el atractivo de que integramos en una métrica, que es una valoración económica en unas unidades monetarias, pues, un montón de indicadores, digamos, físicos, que, claro, cómo podemos gestionar los mil puntos de datos, pues, es un reto que nos tendremos que apoyar en herramientas digitales, como muy bien nos instruye María Mora. Y después yo estoy esperando poder utilizar esos datos para tratarlos estadísticamente y poder tomar decisiones de forma sintética con ellos. Pero yo he intentado, tampoco, la verdad que necesito más perseverancia, he tenido poca, pero es un reto trabajar con esos datos si no hay una alimentación automatizada desde un punto de vista, digamos, digital, porque capturarlos de forma manual es complejo, hay problemas de comparabilidad, etcétera, etcétera. Y, básicamente, era eso, más que nada, por cerrar el tema, porque estoy ya cerrando, es decir, hay unas empresas sociales y no hay otros fines, ver eso cómo se puede traducir en el reporting y un poco, pues, esa reflexión de la enorme cantidad de puntos de datos que yo creo que eso es transversal a cualquier tipo de empresa. Y, porque tarde nada más, espero terminar el tiempo, que era la última frontera entre esta agenda tan apretada y la excelente visita que creo que nos espera. Pues, lo has conseguido, Fernando, muchas gracias. Y, no, antes, a mí me viene, tienes una referencia que deberías de incorporar ahí a la presentación, que es un propio documento de la Lucina RSC, uno que hicimos sobre empresa social, que estoy viendo aquí la información y lo denominamos, perdón, empresa social, marco conceptual, contexto e información. Y ahí acabamos de sacar el modelo de indicadores de AECA y proponíamos que a este sector, a empresa social, que hay que diferenciar muy bien, como tú decías, entre empresa social y lo que son otras entidades de carácter social dentro de la economía social, que no es lo mismo. Y, entonces, ahí proponíamos el modelo adaptado como, bueno, pues, propuesta de línea de investigación de AECA a estas entidades sociales, que, entonces, veíamos que, primero, había una diversidad en cuanto a la definición, no se sabe muy bien, por eso, lo del registro de empresa social no existe ni existirá, y luego que estas empresas son muy opacas, porque no tienen una información que esté, bueno, que sea pública o que estén obligadas a hacer pública y que esté registrada y, además, si hablamos de la parte de sostenibilidad, ninguna información. Entonces, ese modelo, yo creo que… Sí, ha sido de casa de Veracruz que tiene padre. Un trabajo perfecto, que lo tengo, lo tenemos. El otro día se lo mandé a José Luis Retolaza, que me habló de un tema y digo, pues, aquí tienes una referencia. Sí, no, hay que hablar, que hay otro tema que no ha sacado, creo que es el que a mí creo que pueden hacer aportaciones muy importantes, porque estamos, cuando hablamos de RSC, estamos hablando de RSC, estamos hablando de ESG, ESG parece que tenemos un económico posibilidad, y hoy hemos hablado de ESG, pero muy poco de gobernanza, y así con lo social queda mucho por desarrollar, desde luego en gobernanza queda casi todo. Y, evidentemente, lo que sí tenemos en este caso, dos modelos, una gobernanza de las empresas capitalistas, que va de alguna forma, y otro modelo de gestión y de gobernanza, que es el basado en el sistema cooperativo, y, desde luego, algo que es el vino de la polémica que tenemos cuando hablamos del tema financiero, que tenía un fondo de obras sociales, como que no tenía un fondo de obras sociales, es eso de lo que estamos hablando, de que todo es un fondo, o de que el fondo es de otra forma. Y aquí está igual, gobernanza, yo creo, a tu comisión desde la mía, en AECA, ya te lo dije en Valencia, y te lo sigo diciendo, creo que debemos tener al menos un brainstorming de las dos comisiones. Pues cogemos el guante. Junto con Enrique Bosón y con López Quilber, a ver cuánto de esto, cuánto de lo que digamos, se puede transformar en estando. Porque tampoco es sencillo ahí. Y lo también he dado en ese año. Yo no he sido el que ha metido la G en eso. A mí me la ha puesto. A veces te digo, bueno, pues entonces, efectivamente, hemos hablado sin hablar de gobernanza, casi todo lo que hemos hablado esta mañana, el gobernanza. Bueno, es que todo el modelo de judicial que no suele entrar en la parte de gobernanza, lo que por la alcina está totalmente discriminada. Lo que se dijo es, vamos a dejar solo la gobernanza exclusiva de los temas ambientales. El resto de gobernanza se quedará una transversal y del primer gobernador a lo que no se ha descampinado. Bueno, en los drafts había dos estándares de gobernanza. Al final se quedó en uno y se ha reducido bastante. Al final lo único que se le ha quedado que es el tema de género es la gobernanza. Ah, pues no es mal de tu lo que es, claro. No, yo es lo único que lo oigo. No lo tengo. Claro, lo único que lo oigo ya va a salir la ley del 40%, ahora mismo. Digo yo que estará incluida dentro del capítulo de gobernanza. No. Porque es para consejos. Para consejos será para gobernar, no será para divertirse. Ya no sabemos. Yo digo, yo hay dos modelos los modelos de gobernanza de empresa, de las entidades sociales que tienen actividad de empresa, diálogo. para esa cooperativa, pero pueden ser las demás, sino que tengan en las líneas de lo que acabamos de sacar en AECA, la comisión de los principios y esto, sobre la actividad ordinaria. porque todas estas entidades sociales tienen actividad económica. Si tienen actividad económica, no tienen fines no lucrativos, pero eso no quiere decir que no quieran tener beneficio. Sí, claro. Entonces, bueno, la dictadura dice hoy el gobierno no tiene nombre de voto. El grupo es un grupo distinto. Y os quería solamente poner un par de slides sobre qué es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en esto. Creemos que detrás de toda esta transformación y de esta descarbonización hay una increíble oportunidad de negocio. Dicen los chicos de McKinsey que más o menos 9,2 trillones de los ingleses se van a cambiar de sitio de la economía fósil a la economía descarbonizada. Entonces, viendo esto, pues viendo los 11 sectores que van a ser más impactados, lo que venimos 20 años trabajando es en un grupo solamente dedicado a estas 11 actividades. Entonces, nuestra actividad en este año pasado pues ha llegado al 98% de taxonomía alineado con la taxonomía en CAPEX y lo que vais a ver y este campus es un poco el resultado de todos estos negocios pues vamos a ver si tengo aquí algunos ejemplos de qué es lo que estamos haciendo pero principalmente pues hacemos transporte de personas, hacemos los metros electrificados somos de Melbourne, el de Sao Paulo, el de Vancouver, el de Sydney, el de la línea 11 de Madrid también, somos el mayor fabricante de motos eléctricas de Europa y ahora tenemos un coche eléctrico que espero que esté por aquí y lo podáis ver, desalamos agua en diferentes partes del mundo y tenemos ahora montada la primera desaladora completamente renovable, la mayor de África de 800.000 metros cúbicos en Casa Blanca y así podría iros relatando que cuando veáis Real Estate en Acciona son todo Passive House, no hacemos otra cosa que Lead Platinum, este campus es Lead Platinum Well máximo nivel, la mayor parte de los edificios generan más energía de la que consumen, creemos en esto. Somos propietarios de Nordex, también del fabricante de los generadores alemán y de las cuestiones importantes creo que no me quedó nada. ¿Qué es nuestro sueño? Bueno, como sabéis nuestra compañía es una compañía que lleva 20 años trabajando en esto, nosotros tenemos integrada la dirección financiera y la dirección de sostenibilidad, tenemos un Chief Finance en el Sustainability Office, un CFSO, yo formo parte de esa dirección financiera y de mí depende el reporting pero también depende la originación de deuda, toda la deuda sostenible depende de mi departamento la tengo un equipo de Equity y un equipo de Fix, tengo un equipo de desarrollo de negocio sostenible, otro equipo de reporting y performance obviamente, un equipo de narrativa y liderazgo que es la parte estratégica del gabinete de José Manuel y soy el CEO de Acción a Carbon Tech que es una compañía que invierte directamente en tecnología de captura de carbono. Entonces, lo que quiero comentaros es que nosotros imaginamos las funciones de sostenibilidad en la dirección financiera, creemos que es donde realmente tiene impacto y donde cambiamos y por eso cambiamos nuestros estatutos sociales en el año 20 para que los inversores supieran claramente que nosotros solamente hacemos cosas sostenibles. Cambiamos los estatutos, no sé si los habéis visto pero son la verdad que son una chulada de un síntoma de modernidad. Vamos a ver, un momentito que se va a enseñar por aquí tengo que tener los estatutos y si veis yo os invito a que los leáis porque nos parece que las compañías en el futuro tendrán este tipo de... Estos estatutos no se ven muy bien pero lo que hicimos fue que todas las actividades del artículo 1 se ven reflejadas en el artículo 2 diciendo que solamente son admisibles por los inversores y se hacen sostenibles y que ninguno de los stakeholders prevalece sobre los demás. Los shareholders están al mismo nivel que el resto de ellos. Somos una compañía si es cierto 60% en manos de una familia de la familia Entre Canales que es realmente quien es el director de sostenibilidad de esta compañía. Yo solamente hago el seguimiento. Espero que veáis el coche por aquí lo lanzamos en unos días y espero que os divierta el paseo por este como os decía al principio nuestro parque temático de la sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias.